Luis Antonio Vargas, presidente de Junta de Acción Comunal del Sector Aposento Alto, tiene una cordial invitación a todos los hipaquireños. Se trata de una bendición de autos que se llevará a cabo este domingo 31 de julio en dicho sector. Para poder invitar a toda la comunidad de los barrios circunvecinos a Aposento Alto y también a las personas que quieran desear ir a la gran programación que tenemos el 31 de julio, como es la bendición de las bucetas de la empresa Fénix, la empresa que nos ha servido con el transporte para todos los barrios como son Altamira, San Juanito y Aposento Alto y demás barrios que nos han prestado ese gran servicio durante muchos años. También le hacemos la invitación a los carros particulares que quieran ir de vecinos y motos para la bendición, ya que nuestro párroco, el padre José Vicente de la Iglesia Jesús Obrero, nos va a dar la misa y también va a ser, si Dios quiere, televisada por medio de Aprecus. Yo les quedo de antemano muy agradecido a todas las comunidades y acá también a la empresa de Aprecus por prestarnos este gran servicio que siempre lo ha prestado a todas las comunidades y a todos nuestros servicios que hemos necesitado. Yo les quedo agradecido de antemano y de antemano les quiero pedir el favor de que los esperamos para que se hagan presentes allí en ese hermoso sitio que es donde se ve todo el paisaje, lo que es el paisaje de Zipaquirá. Desde allí vemos todas las cosas muy bonitas, tenemos una gran vista, va a haber también después de la Santa Misa, va a haber Carnecita a la Llanera y allí nos va a acompañar el señor alcalde, el doctor Luis Alfonso. Entonces, les hacemos este gran comunicado. Yo como presidente de este barrio y que queremos que nuestro barrio salga adelante y que sea enfocado por grandes cámaras y por grandes fotos, que van a ir fotógrafos y que realmente sea una gran representación de nuestro barrio por cuenta de la Junta de Acción Comunal. Muchas gracias. Don Luis Antonio, esta es una de las actividades que usted empieza desarrollando como presidente de Junta de Acción Comunal. ¿Qué otros proyectos se tienen precisamente para desempeñar en este sector como presidente? A ver, una de las cosas que yo he tenido mucho en cuenta y que siempre he estado luchando es la prestación de policía que ya, si Dios quiere, ya la llevamos con gran eficiencia porque nosotros ya tenemos visto y nos han dicho en que, si Dios quiere, en este año va a haber estación de policía. La otra parte que hemos estado trabajando con algunas señores que han querido colaborarnos es con la pavimentación de la subestación hasta terminar el barrio Aposento Alto. También tenemos un gran proyecto con el paso de una carretera que es viable del Minuto de Dios hacia nuestro barrio para que haya una gran comunicación entre estos dos barrios. También queremos hacer la gestión del parque y que espero la gran colaboración del señor alcalde que yo sé que él nos va a ayudar, nos va a colaborar para que tengamos un gran... Necesitamos hacernos de cargo de este parque para hacer una gran desplanación, o sea, una nivelación con maquinaria para recoger a estos muchachos que en vez de que estén en la esquina o no tengan nada que hacer, tengan una forma como participar en hacer sus partidos de fútbol. También tenemos ya un comité de deportes que los vamos a juntar a todos para que ellos tengan como... Tener alguna presentación y también me hizo un llamado ayer el señor de la programación de deportes. El pensado es que todos estos muchachos tengan en qué ocuparse.